Bien, primeramente lo que es una breve reseña histórica, lo que es la reanimación cardiopulmonar tiene sus inicios con lo que es el inicio mismo de la humanidad, hay descritos desde algunas poblaciones ancestrales en las cuales las parteras les daban un soplo al recién nacido para ayudarles a vivir. También hay algunas descripciones que podrían ser tomadas como técnicas de reanimación en las descripciones que hace Paracelsus y Vesalios. Algo un poquito ya más formal se encuentra a partir de los años 1700, de mediados de 1700 para adelante donde aparece un manual de salvavidas donde nos describen toda una serie de técnicas que se aplicaba más que todo en los que eran víctimas por ahogamientos. Por ejemplo, esta primera técnica se conocía como la técnica de la inversión, donde se le hacía colgar a la víctima de cabeza y se lo sostenía con una soga. Esta técnica se le conocía como la técnica del rodamiento en el barril, en la cual se le hacía rodar a la víctima sobre un barril, frotándole el pecho contra el barril. Y la otra técnica que también se describía era la técnica del caballo a trote, en la cual se ponía la víctima sobre un caballo y se le hacía montar. Todas estas técnicas realmente tenían sus descripciones, pero no se sabía realmente la confiabilidad o el éxito de la aplicación de estos mismos. Y están reservados, como les digo, más que todo en casos de víctimas por ahogamientos. Algo ya más formal, lo que viene a ser la renovación cargopulmonar moderna, comienza a aparecer a partir del año 1933. Este señor, Kubenowen, comienza a hacer unas experimentaciones en lo que es desfibrilación externa, pero en perros, en animales. Basado en estas mismas técnicas, el doctor Claubert hace la aplicación de la primera desfibrilación interna en humanos. O sea, una desfibrilación, pero a corazón abierto, a través de una toracotomía. Y en el año 56, Paul Saul hace la primera desfibrilación, pero ya externa, o sea, aplicando los parches de desfibrilación sobre la caja torácica, sobre la pared torácica, en humanos. Y ya algo un poquito más, que es lo que se usa actualmente, que tendría a ser la cargopulmonar sincronizada, lo describe Bernard Laun en el año 62. Esta publicación es una de las más interesantes, que se publica en el Llama del año 60, que lo hace Kubenowen y colaboradores, y en la cual describe una técnica de lo que ellos describen como masaje cardíaco, en la cual ellos tienen, en 20 pacientes se aplica el masaje cardíaco con una tasa de sobrevida de 70%, o sea, 14 de estos pudieron responder a lo que eran los procedimientos de masaje cardíaco. La conclusión de esta publicación es que cualquiera podía ver, iniciar una resucitación cardíaca aplicando solamente sus dos manos. Y este otro señor es Peter Zafar, que ya muchos lo consideran como el padre de la renovación moderna, hace varias publicaciones, las principales es en el año 58, hace una descripción de lo que vendría a ser la ventilación boca a boca, lo que ahora conocemos como la B de la ventilación. Y en el año 59 hace otra publicación en el Journal de Fisiología Aplicada sobre cómo liberar la obstrucción de la vía aérea. Y también en esta misma publicación hace una descripción de lo que ahorita conocemos como la técnica de maniobra frente mentón, que es la hiperextensión de la cabeza y elevación del mentón. Él lo escribe ya desde el año 56. Esa sería la A de vía aérea. Él había hecho muchos estudios sobre lo que era masaje cardíaco, pero él integra los conocimientos que ya había hecho previamente, Kubenove, en su publicación en el Llama. Y integra todos estos conocimientos, más lo que él había avanzado. Y hace una publicación en el año 61 en el Llama sobre lo que es ventilación y circulación con masaje cardíaco. Y crea lo que es el famoso crónimo del ABC, que desde el año 61 ya se aplicaba, el ABC. A de la vía aérea, B de ventilación y C de compresiones cardíacas. Y así sucesivamente avanzando en el año 61, es uno de los pioneros en lo que es la resucitación y crea la primera escuela de resucitación en Pittsburgh, en Estados Unidos. Bueno, esta es brevemente una reseña de lo que es, cómo se va iniciando los conocimientos de lo que es la reanimación cardiopulmonar hasta los conocimientos actuales. Como todos deben saber, los consensos que nosotros manejamos, nos basamos más que todo en lo que es en la descripción de la American Hair Association, la AHA. La AHA hace una publicación, la última que tenemos es la del año 2010, en donde hay alguna serie de cambios importantes. Por ejemplo, lo que es la reanimación cardiopulmonar moderna, lo hace de esta manera de que sea, dice, de alta calidad y con énfasis en las compresiones cardíacas. Se ha tratado de simplificar las recomendaciones a lo máximo posible para que cualquier persona que lea el manual de instrucciones pueda entenderlo y sea fácil de aplicar. Y uno de los cambios más trascendentales es que se cambia el tradicional ABC por CAB, por CAB, C de compresiones, A de la vía aérea y B de ventilaciones. Este es en el último consenso del año 2010, posiblemente el próximo sea en el 2015, porque aproximadamente cada cinco años cambian estos lineamientos. Ahora, ¿por qué CAB? ¿Por qué tuvo que cambiarse a CAB? ¿Por qué no el tradicional ABC? Se dice que al iniciar las compresiones, iniciar con las compresiones cardíacas era evitar un retraso innecesario. El hecho de que usted comience con un ABC, A de abrir la vía aérea y B de ventilar, dilataba mucho el dar compresiones y había demasiado espacio o demasiado tiempo que se perdía y la víctima no recibía un masaje cardíaco. Entonces, se encontró que lo mejor era iniciar con el masaje cardíaco. ¿Por qué? Porque también se ha descrito que la cantidad de oxígeno al inicio en cualquier persona que sufre un paro cardíaco, la cantidad de oxígeno que tenemos en la circulación es suficiente como para suplir las necesidades de los órganos vitales y lo único que tenemos que hacer es compresionar para hacer que la sangre comience a circular y el oxígeno se extiende hacia los tejidos. Por lo tanto, se decía que la cantidad de oxígeno al inicio de un paro cardíaco respiratorio es suficiente. Entonces, solo tenemos que hacer compresiones, iniciar con las compresiones y después ya podemos dar apoyo ventilatorio. Y además, también era importante que muchas personas, muchos reanimadores no tenían esa disposición de iniciar con el dar el tradicional ventilación boca a boca, ¿no? Como que había cierto rechazo y eso hacía de que la persona dudara un poco, voy a reanimarlo, no reanimo, ¿no? Entonces, eso hacía también que se hidratara lo que era la primera respuesta. También en la cadena de sobrevida ha habido un cambio, ¿no? Se agregó un quinto eslabón que eran los cuidados integrados posparo, ¿no? Entonces, los eslabones son los siguientes. El primer eslabón es el inmediato reconocimiento y la activación del CEN. Eso no cambió, sigue siendo igual. Dos, reanimación cardiopulmonar precoz. Ojo, con énfasis en lo que son las compresiones cardíacas, ¿no? Compresiones cardíacas de alta calidad, ¿no? Tres, lo que es la desfibrilación rápida. Cuatro, soporte cardíaco avanzado, o sea, el soporte cardíaco avanzado efectivo. Y quinto, los cuidados integrados posparo, ¿no? Y se hace énfasis en lo que es la reanimación cardiopulmonar de alta calidad. ¿Qué significa de alta calidad? Para lograr este objetivo, las personas que son los reanimadores, ¿no? Que son las personas que están, digamos, que van a dar esta primera respuesta, deben tener, primeramente, una capacitación. Y esta capacitación consiste en qué? En tener los conocimientos, ¿no? O sea, tener la teoría, ¿no? Que avale qué medidas van a tomar y, sobre todo, tener el entrenamiento. El entrenamiento que viene a ser el desarrollo de las habilidades para poder aplicar, justamente, estos conocimientos de la mejor manera, ¿sí? Entonces, la capacitación que, generalmente, pues, todos tenemos y todos aplicamos, como les decía inicialmente, son según las normas del conocido BLS, ¿no? Que es el soporte de vida básico y según los lineamientos de la American Head Association, ¿no? En el último consenso. Bien. Entonces, he tratado de diseñar esta ponencia según lo que les podría ser más provechosos a ustedes, en razón a que esto pueden aplicarlo a ustedes en el taller también, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué haríamos ante una persona que está aparentemente inconsciente? O sea, vamos a ver ahora cuáles son los pasos que habría que seguir para aplicar, justamente, el RCP básico. Tenemos una persona aparentemente inconsciente. Entonces, la primera pregunta que ustedes se harían o que les va a hacer de repente, si es que ustedes llevaran el taller en el momento de hacer la instrucción, decían, ¿no? Tenemos una persona inconsciente. O sea, ¿usted va a ayudar o no va a hacer nada? ¿Va a ayudar usted a la persona? ¿Va a colaborar? ¿No? Sí, yo voy a ayudar, voy a colaborar, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo primero que debe hacer usted? Antes, inclusive, de evaluar a la víctima, primeramente, evaluar el entorno. O sea, fijarse cómo está la escena, ¿no? De repente es una persona que usted está recatando porque ha habido un derrumbe en la casa, ha habido un siniestro, un incendio, una explosión, es un ahogado, etcétera, siempre tiene que ver, o un electrocutado siempre tiene que ver de todas maneras la escena, o sea, el entorno. ¿Por qué? Porque el rescatador, primeramente, tiene que velar, ¿por qué? Por su integridad, ¿no? Antes de que él también se convierta en una víctima más, ¿no? Entonces, primero siempre evaluar la escena. Entonces, determine si la escena es segura, si el lugar es seguro, sí. Entonces, sí, la escena es segura, entonces voy a actuar. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con la víctima? ¿Qué es lo primero que voy a hacer con la víctima? Ahora, debo verificar su estado de conciencia. Para esto, se sugiere, se sugiere que se acerque uno a la víctima, ¿no? De cuclías, y se le palmee o se le sacuda suavemente en los hombros, ¿no? Se le dé una sacudida en los hombros y se le grite o se le hable enérgicamente. Y por convención se le hace esta pregunta, ¿no? ¿Está usted bien? ¿No? Yo reconozco que de repente usted puede hacerle cualquier pregunta, ¿no? Oye, oye, responde, etcétera, pero por consenso, la pregunta recomendada es esta, ¿está usted bien? El hecho es de tener una serie de pasos ya, digamos, estipulados para que cada persona, digamos, que usted va a hacer la reanimación, sea la misma que usted hace aquí o en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Por eso estas son recomendaciones universales, ¿sí? Entonces, de repente uno va a decir, pero ¿por qué necesariamente tengo que decir, está usted bien? No, pero se recomienda que sea ese tipo de pregunta, en base a eso, ¿ya? Entonces, se le palmea y se le sacude tocando a la víctima de los hombros y se le grita o se le habla enérgicamente. ¿Está usted bien? Y se busca si hay respuesta o no. Obviamente, si la persona no va a responder, asumimos que está en un estado de inconsciencia, hay un trastorno del sensor. Entonces, paso dos, ¿no? Antes se recomendaba aplicar lo que se conocía como el VES, el ver, escuchar y sentir si la persona respiraba o no respiraba, ¿no? Ahora ya no se recomienda aplicar el VES. Uno, porque usted invierte mucho tiempo. Antes decía, aplique el VES en cinco a diez segundos, ¿no? Pero ahora lo que queremos es ganar tiempo e iniciar lo más pronto posible las compresiones. Entonces, ahorramos este espacio. Es más, inclusive dice que en el momento que usted ya está viendo el estado de conciencia de la persona, inclusive desde ese momento usted ya está observando si respira o no, ¿no? Imagina usted está tocando a alguien a la víctima, dice, ¿está usted bien? Y usted está viendo, ¿no? Si respira o no, ¿no? ¿Sí? Inclusive debe ser simultáneo. Pero por cuestiones didácticas lo desglosamos, ¿no? Entonces, ahora ya no se aplica el VES, pero solamente mire, solamente mire usted a la víctima y determine si la persona está respirando o no. Y ojo, dice, ¿no? Determine si la persona o víctima respira normalmente. Normalmente. ¿Por qué el término normalmente? Porque las respiraciones agónicas, el jadeo, no se considera una respiración normal. Eso se considera como que la víctima no está respirando. De repente ya está jadeando, tiene una respiración, ¿no? Agónica. Entonces, eso no se puede tomar como una respiración normal. ¿Sí? Entonces, si la víctima no respira, entonces yo debo asumir a esta persona, lo más probable es que está haciendo un paro cardíaco. Entonces, ya evalué la escena, ya evalué el estado de respuesta de conciencia de la persona y evalué si respira o no. Con estos tres, yo debo activar el sistema de emergencias, o sea, activar el SIN, el sistema de respuesta de emergencias. Víctima no responde, no respira. Igualito otra vez, por consenso. ¿Qué debo yo reportar? Yo reportar o de repente a otra persona que está pasando o que está junto a mi lado, yo debo indicar a esta persona que active el sistema de emergencias, ¿no? Para yo no dejar a la víctima. Entonces, yo le diría a la otra persona. Y le hablo de tono enérgico, ¿no? Y le digo, ¿no? Tú, llama al 116, tengo una víctima, no responde, no respira. Voy a iniciar el RCP, necesito un DEA. Bueno, como le digo, estas son recomendaciones universales. Nosotros sabemos que acá nosotros no tenemos un número, digamos, el 116 de emergencia. Nosotros generalmente llamamos a los bomberos, ¿no? Llamamos a un sistema de ambulancia de repente privado, llamamos a esa luz o algún teléfono del MINSA, si alguno lo tiene, etcétera, ¿no? Pero, repito, esos son los consensos, ¿no? Entonces, estamos llevando los pasos uno a uno de manera ideal, como debería ser, ¿ya? Entonces, ahora activo mi sistema de emergencias y una vez activado mi sistema de emergencias, o digo que alguien llame, regreso otra vez con la víctima, estoy al lado de la víctima y ¿qué tengo que hacer? Ahora verificar circulación, ¿no? Voy a verificar circulación y ¿qué hago? Esto sí no ha cambiado, debo buscar el pulso de 5 a 10 segundos, no más de 10 segundos, no debo delatarlo mucho, ¿sí? Para esto se recomienda de que uno trate de guiarse de este cartílago prominente, que es el cartílago tiroides, ¿no? ¿no? Palpamos el cartílago tiroides y hacia el lado de donde está el mismo examinador, ¿no? Si yo estoy, digamos, como en esta imagen, a la derecha de la víctima, entonces del cartílago tiroides, ¿no? Corro mis dos dedos, pueden ser dos o tres dedos, vamos a encontrar una depresión entre lo que vendría a ser el cartílago y la tráquea y el esternócleo más estudiado y en esta depresión vamos a encontrar el latido, ¿sí? El latido, el pulso arterial, ¿ya? Entonces, como les digo, no más de 10 segundos. Ahora, si no percibo bien o no estoy seguro si lo palpo o no lo palpo, debo asumir que la persona de repente no tiene pulso, ¿no? A veces, esto a veces también es un poco de práctica, de repente no lo encuentro bien, no lo palpo, no lo percibo, debo asumir que no hay pulso, no debo dudar, ¿sí? Si lo encuentro claramente bien, pero si no lo encuentro o no lo percibo, asumo que no hay pulso y asumo que la persona está en par. ¿Quién no va a tomar pulso? El que se lo conoce como el reanimador lego. El reanimador lego es aquel que no pertenece al sistema de salud. El sistema de salud puede ser el médico, el paramédico, el enfermero, el técnico de enfermería o alguien que ha llevado estudios en lo que es el sistema de salud. Pero si el reanimador no tiene nada que ver con lo que es el sistema de salud, que puede ser de repente un abogado, un profesor, un oficinista, etcétera, alguien que no tiene nada que ver con el hospital, con el área hospitalaria, se le conoce como reanimador lego, porque ha recibido ya la capacitación y sabe cómo hacerlo. Entonces, a él, perdón, no se le va a exigir que tome el pulso, porque a veces, si para el mismo, digamos, personal de salud a veces es dificultoso, para el reanimador lego con mayor razón. Entonces, se recomienda que en el caso del reanimador lego no tome el pulso. ¿No? Para él no es necesario. Solamente con que la víctima no responde y no respira, él ya puede asumir de que hay un paro cardíaco y puede iniciar las compresiones cardíacas. ¿Sí? Bien. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, estamos buscando la circulación. Si no encuentro la circulación, ya puedo iniciar lo que es la RCP, esas son las compresiones. Bien. ¿Cómo voy a aplicar las compresiones? ¿No? La manera más práctica es la línea intermabilar, ¿no? Poner el talón de una de las manos, se dice en el centro del tórax, ¿no? Por la línea intermabilar. Ahora, obviamente, esto puede tener sus diferencias anatómicas, sobre todo en las damas o mujeres de repente de avanzada edad que tienen mamas bastante grandes, se va a perder este parámetro. Entonces, en este caso sería en el centro del tórax, a la mitad del esternón, o discretamente por debajo de la mitad del esternón. ¿Sí? Se coloca el talón de una mano y la otra mano por encima de la primera. ¿Sí? Y se entrelazan los dedos. Esto lo vamos a ver mejor en un video, posteriormente. ¿Sí? Y comienzan a realizarse las compresiones. ¿Sí? Y tratar de mantener los dedos siempre levantados y no apoyados en la caja toráxica. ¿Bien? Y para hacer las compresiones toráxicas, lo ideal es utilizar el peso del mismo reanimador. ¿No? Sabemos que el reanimador se va a colocar de cuclías, ¿no? Sobre la víctima, manteniendo la espalda recta, utilizando el propio peso, y sobre todo teniendo bastante cuidado en esto, que es lo que a la mayoría de la gente siempre le es difícil, ¿no? Mantener los brazos rectos. Generalmente parece que por inercia uno tiende a doblar un poquito las manos, y eso hace que disminuya la calidad de la compresión. Lo ideal es tener los brazos bien extendidos, rectos, ambos brazos. ¿Sí? Como le decía, el talón de una de las manos sobre el esternón, sobre la mitad del esternón, y el talón de la otra mano sobre la primera, ¿no? Y arrodillado sobre la víctima, ¿no? ¿Bien? Y se recomienda que las compresiones torácicas deben ser de manera fuerte y rápida. ¿Sí? La frecuencia que debemos tener, el ritmo que debemos tener, más o menos debe ser de 100 por minuto. Eso es como dice ahora, ¿no? De la recomendación, de 100 por minuto. Al menos 100 por minuto. Antes decía aproximadamente, ¿no? Ahora el término adecuado es al menos 100 por minuto. Por lo tanto, las 30 compresiones deben ser aproximadamente en 18 segundos. Esto sí se tiene que lograr ya con un poquito de práctica, ¿no? En el momento que uno está haciendo la compresión y contar 1, 2, 3, hasta la compresión número 30, aproximadamente hacerlo en 18 segundos. Para tratar de llevar en un ritmo ideal. Y la profundidad de al menos 5 centímetros. ¿No? Con una compresión de al menos 5 centímetros garantizamos una buena compresión sobre el externo y al mismo tiempo este sobre el corazón, ¿no? Ya no se recomienda que, como antes decía, de 4 a 5 centímetros, no. Sino la recomendación actual es de al menos 5 centímetros de profundidad. ¿Bien? Entonces ya apliqué lo que era la C. La C de la compresión toráxica. Entonces paso a lo que es A, porque ahora es CAB, recuerda, ¿no? A. Y A era lo que es abrir la vía aérea. Y la manera más práctica de abrir la vía aérea es con la maniobra frente-mentón, ¿no? ¿No? Extensión de la cabeza hacia atrás. La extensión de la cabeza y la elevación del mentón. Por eso se conoce clásicamente como maniobra frente-mentón, ¿no? Con una mano, elevo mi cabeza, la extiendo y la otra elevo el mentón, ¿no? Y luego ya, una vez que hemos abierto la vía aérea, yo debo aplicar mis ventilaciones, ¿no? Ahora, también van a ver de repente una pequeña variación en lo que es el concepto actual, ¿no? Antes siempre ustedes veían la foto de alguien, de un reanimador haciendo la reanimación boca a boca. Si bien la posibilidad de contagio de alguna infección, en el reanimador me refiero, por dar esta ventilación boca a boca es mínima o no reportada inclusive, ¿no? Porque se describe como mínima o bastante improbable que una persona se infecte, se contamine. Sin embargo, ahora ya en el último se recomienda de que en la medida lo ideal es que se use una mascarilla de reanimación, una mascarilla de ventilación o un ambú, ¿no? Eso es lo actual, ¿no? Con el reanimador debería usar una mascarilla de reanimación, que de repente muy pocos lo tenemos, ¿no? O un ambú que es algo más fácil de conseguir, ¿no? Y con esta mascarilla de ventilación, aplicándola de esta manera sobre la cara de la víctima, del paciente, se da dos ventilaciones. Dos ventilaciones de un segundo cada una. Entonces la persona que está dando la ventilación va a contar, ¿no? Una, dos. De manera que las dos ventilaciones se den aproximadamente en cuatro segundos, ¿no? Y ahí estamos las ventilaciones, ¿no? Dar suficiente volumen para lograr una elevación visible de la caja torácica, ¿no? Siempre tengo que comparar cómo era antes, ¿no? Antes se decía, ¿no? Usted tome, inspire buena cantidad de volumen de aire y luego exhale, ¿no? Pero luego se vio que eso era demasiado volumen. No era necesario tomar tanto volumen, ¿no? Sino el volumen de una respiración normal, ¿no? O sea, como están respirando ustedes ahorita, como están respirando ustedes ahorita, sí, ¿no? Inspirar demasiado, inspiran de manera normal y exhalan. Ese es el volumen que deberían dar, que es equivalente al volumen que necesita la víctima, más o menos unos 500 de volumen de hidal. ¿Sí? Y obviamente también siempre visualizando al momento que uno ventila, visualizando que haya una elevación de la caja torácica para estar seguro que sí ha habido pasaje del aire. ¿Sí? Y como les dije, las dos ventilaciones en aproximadamente 4 segundos, ¿no? Después de las dos ventilaciones, reiniciar nuevamente con las compresiones torácicas, ¿no? Tratar siempre en todo momento de minimizar las interrupciones. Por eso todo tiene que estar ya bien practicado, ¿no? Para que las interrupciones sean mínimas. Y uno inicialmente no esté pensando, ¿y ahora qué me toca hacer? Y ahí pierdo tiempo, ¿no? Todo tiene que estar sistematizado, ¿no? Como les dije, ¿no? La ventilación puede ser también con este dispositivo, ¿no? Con este dispositivo que se conoce como, bastante conocido como AMBU, por el verdadero nombre es este dispositivo de bolsa o máscara bolsa, ¿no? El AMBU es en el caso de que sea un solo reanimador, ¿no? Un solo reanimador es el que está ventilando, ¿no? Y acá con ayuda de otro, ¿no? Este sería hasta tres reanimadores, inclusive. Acá habría otro que está haciendo masaje cardíaco y acá habría dos personas encargándose de la ventilación, ¿no? Entonces, uno que es el que sujeta la mascarilla contra la cara del paciente y otro es el que insufla el AMBU. Ahora, la mejor técnica para ventilar con el AMBU es lo que se conoce como la técnica de CE. ¿Por qué se le llama CE? Porque hay que colocar la mano, ¿no? El dedo pulgar, el dedo índice alrededor de la mascarilla, la mascarilla del AMBU a manera de una C, ¿no? Este es el pulgar y el índice a manera de una C contra la cara del paciente o de la víctima y los tres dedos restantes se sujetan en lo que vendría a ser la mandíbula, la mandíbula, pero la parte ósea de la mandíbula. Mucho cuidado de que los dedos, sobre todo las personas que tienen los dedos muy largos, de repente pueden estar apoyándose en la parte blanda del cuello, ¿no? Si no, debe ser sobre la parte ósea, sobre la mandíbula. Y a manera de una E. Ahí están los tres dedos. Una, dos, tres, a manera de una E. Y esta es a manera de una C. Eso es lo que se conoce como la técnica de CE, ¿no? O sea, ponemos la mano, C y E. Y si hubiera otra persona que nos está ayudando a insuflar o a ventilar, vamos a aplicar la misma técnica, pero a dos manos. Esta es una de las más conocidas. Si ustedes buscan en otras revisiones, hay toda una serie de formas como agarrar la mascarilla del AMBU. Pero esta es una de las técnicas más difundidas, ¿no? Entonces, aplico mi misma técnica, pero con las dos manos es igual. Y uno encima de la otra, ¿no? Voy montando los dedos a manera de una C y a manera de una E en ambos lados. Y finalmente, como le digo, el ritmo, el ritmo tiene que ser treinta a dos. Treinta a dos. Mis treinta compresiones y mis dos ventilaciones de las maneras que le he descrito hace un momento. ¿Sí? Ahora, justamente para no perder el ritmo, el reanimador, el que está haciendo la compresión, la reanimación, idealmente debe contar en voz alta, para no distraerse, ¿no? Imagínense que la reanimación es en un lugar público. Entonces, hay bui, hay barubios, las personas que gritan, hagan espacio, déjenlo respirar, y el dolor que está compresionando, de pronto hay un momento que se va a turtir y va a perder. Entonces, él debe estar concentrado y contar. Se recomienda que cuente en voz alta, y para que él mismo vaya llevando su propia cuenta, ¿no? Entonces, supongamos que empieza a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, uno, veintiocho, veintinueve, uno. Significa que ha hecho el primer ciclo. Uno. Dos ventilaciones. Vuelve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, veintiocho, veintinueve, dos. Ya va recién el segundo ciclo. Dos ventilaciones otra vez. Tercero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, así. Veintinueve, tres. Y así se hacen cinco ciclos. Después de los cinco ciclos, yo puedo volver a revaluar recién. ¿Sí? Esa es la manera como debería ser. Y después de mis cinco ciclos, ¿qué voy a revaluar? De repente ya hay pulso. Entonces, debo revaluar si hay pulso. ¿Sí? Entonces, revaluar si hay pulso. Y esto igualmente no me debe tomar más de cinco a diez segundos. Igual como hice al inicio. Voy a buscar entre cinco y diez segundos. Nuevamente, si hay latido arterial. ¿Sí? No hay pulso todavía. Sigo con mi RCP. Inmediatamente. Cinco a diez segundos. No hay lato más. No hay pulso. No estoy seguro. No siento bien. Sigo con mis compresiones. No me detengo. ¿No? Y vuelvo a hacer cinco ciclos más de la manera que les he dicho. Termino mis cinco ciclos. Vuelvo a verificar nuevamente. ¿No? ¿No? Se vuelve a verificar, ¿no? Supongamos que ya hay pulso. Ya hay pulso. Entonces, ahí sí ya recién voy a verificar si hay respiración. No respira. Entonces, le tengo que dar ventilaciones de apoyo nada más. ¿No? Ventilaciones de apoyo ya sea con mi ambu o con mi mascarilla facial. Y en este caso, las ventilaciones es solamente, ahí se va a dar una ventilación cada cinco a seis segundos. ¿Sí? Y la manera ideal de darla es así. ¿No? Usted va a dar su primera ventilación. Luego cuenta usted mismo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sopla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sopla. De esa manera, se va a cumplir que sea una ventilación cada cinco a seis segundos. ¿Sí? Supongamos que ya respira. Entonces, si ya respira y todavía hasta ese momento no ha llegado el sistema de emergencias a ayudarme, lo pongo en posición de recuperación y lo sigo revaluando periódicamente. O si ya llegó el sistema de emergencias a ayudarme, obviamente solamente se le va a transportar y llevar al centro de salud. ¿No? ¿Sí? Esta es la posición de recuperación, también conocida como posición de salud. ¿Sí? Las recomendaciones. Las recomendaciones son, minimice siempre las interrupciones de las compresiones. O sea, en todo tiempo debo estar compresionando, compresionando, porque eso es lo vital, eso es lo más importante. ¿No? Evite hiperventilar. Eso también le dije, ¿no? No es necesario que yo tome demasiado aire para ventilar o cuando tengo el ambú, no es necesario que yo le dé a toda la bolsa, ¿no? Y fuerte, ¿no? O muy seguido, no, no. Debe ser tal como... O sea, generalmente se da un tercio, inclusive, de la bolsa del ambú. ¿No? Entre un tercio, máximo un medio, no más. ¿No? De la bolsa del ambú es lo que yo debo insuflar. ¿Sí? Y siempre guardando el ritmo para no hiperventilar. Y asegure la vía aérea en cuanto sea posible. Ahí dice bien claro, en cuanto sea posible. O sea, no es necesario que yo tenga que asegurar mi vía aérea. Me refiero a poner un tubo endotrequial ya. Si yo estoy haciendo mi buena compresión y buena ventilación con mi ambú, así estoy yendo bien, ¿no? Pero en cuanto sea posible y yo tenga la mano, debo asegurar la vía aérea. ¿Sí? Cuando hay dos rescatadores, ¿no? Un reanimador es el que realiza las compresiones y otro está a la cabeza del paciente y es el que se encarga de mantener la vía aérea permeable. O sea, mantener siempre la cabeza extendida, ¿no? Y de estar realizando las ventilaciones, ¿no? De manera sincrónica con el de las compresiones, ¿no? Obviamente, para no fatigarse, lo ideal es que se intercambien entre estos dos rescatadores cada cinco ciclos o cada dos minutos. ¿Por qué? Porque después de los cinco ciclos, el reanimador se va a comenzar a fatigar y va a decrecer la calidad de las compresiones. O sea, necesariamente deberían ir rotando cada cinco ciclos para mantener, sobre todo, la calidad de una buena compresión. Por eso se dice RCP de alta calidad, ¿no? O sea, buena compresión. Si no hay buena compresión, no es una RCP de alta calidad. Y llegamos a D, lo que es el uso del desfibrilador, ¿no? Eso siempre lo ponemos al final porque generalmente nunca vamos a tener un desfibrilador a la mano o raras veces vamos a tener un desfibrilador a la mano. Salvo que estemos en un área hospitalaria. Pero si estamos en un área de la comunidad, va a ser bien difícil que tengamos un desfibrilador portátil o lo que se conoce como el DEA, ¿no? El desfibrilador automático externo a la mano. Va a ser bien difícil, pero es bueno que conozcamos cómo se aplica, ¿no? El mecanismo de acción es el siguiente, ¿no? Nosotros provocamos un choque de corriente continua sobre el corazón, lo que provoca una despolarización simultánea de todas las células del miocardio y que a su vez provoca una pausa, ¿no? Y posteriormente el corazón retoma su ritmo eléctrico normal. O sea, nuevamente el ritmo sinosal va a comandar, ¿no? Retoma su ritmo eléctrico normal de despolarización y de contracción muscular, ¿no? Esa es la teoría, ¿no? Muchas veces funciona. Si es que la desfibrilación es precoz, va a funcionar, ¿no? El detalle es que a veces no funciona porque no se aplica de manera precoz, ¿no? En los primeros minutos de un paro cardíaco, las células del miocardio son altamente sensibles a una descarga eléctrica o a un choque, ¿no? Inclusive en los primeros, ponen cuatro, pero hasta los primeros cuatro o hasta cinco minutos es altamente sensible a una descarga eléctrica. Por eso se recomienda que si hubiera un carro de abertor eléctrico o un desfibrilador automático externo a la mano, se aplique inmediatamente, si hubiera. Pero como generalmente no hay, entonces la persona, el reanimador va a comenzar con la compresión hasta que llegue el desfibrilador y recién se apoya la desfibrilación, ¿no? Después de los cuatro o cinco minutos, decrece, decrece esta posibilidad de que el corazón o las células del miocardio respondan a la desfibrilación, ¿no? Y ya pasamos de la fase o de la etapa eléctrica a la etapa circulatoria. La etapa circulatoria es donde predominantemente tenemos que seguir insistiendo con lo que es la compresión, ¿no? Este corazón no va a responder si no hay una buena compresión, pero ya no va a ser tan sensible a una descarga. Y después de los diez minutos ya viene la fase metabólica. Generalmente después de los diez minutos de una parada cardíaca sin haberla asistido, las posibilidades, ¿no? O sin un buen masaje, las posibilidades de respuesta son mínimas y entran en la fase metabólica. Los pasos para utilizar un desfibrilador automático externo. Primero, se enciende el desfibrilador, se conecta a los parches, analiza el ritmo y descarga. Bueno, en verdad es bastante sencillo, ¿no? Pero acá vamos a ver cómo se hace en un taller, ¿no? Este es el DEA, ¿no? Que sirve para el taller. ¿Muy rápido? No, es que ahorita lo voy a describir y después vamos a ver un video. ¿Ya? Este es el desfibrilador. Ahora, hay bastantes variedades de desfibrilación, ¿ya? De, perdón, de carroobertores. Hay aquellos que se prenden automáticamente apenas usted abre la tapa y hay otros que tienen que tener un botón de encendido. O sea, uno tiene que estar un poquito familiarizado con qué DEA va a usar, ¿no? Entonces, primero se enciende. Si tiene un botón de encendido, se enciende. ¿Bien? Paso dos. Se colocan los parches, ¿no? Inclusive, en este está el esquema o el dibujo que me indica a dónde debo colocar cada parche, ¿no? ¿Sí? Uno, debo colocarlo en el lado del emitoras del lado derecho, por debajo de la clavícula. En el otro, en el lado del emitoras del lado izquierdo. Por debajo del reborde costal, por debajo de la tetilla, casi llegando a la línea media axilar. Y esos son el sitio donde idealmente deben colocarse los parches. ¿No? ¿No? Una vez prendido el DEA, ¿no? Y colocado los parches, ¿no? El mismo aparato tiene un sensor y va a comenzar a analizar el ritmo. Y a veces, inclusive, si es audible, si tiene sonido, te va a decir, analizando ritmo, te está anunciando. Hasta ese momento, si estamos ahorita imaginándonos que estamos haciendo una reanimación, hasta ese momento yo todavía no me detengo y sigue, el que está haciendo la compresión sigue, no se detiene. Analizando ritmo, ahí recién se va a detener. Porque va, el defilador va a censar si necesita o no necesita aplicar una descarga. Entonces, ahí recién me detengo de hacer mis compresiones. Y, ¿no? El mismo aparato te va a decir, aplique una descarga o no aplique una descarga. Si te anuncia que vas a aplicar una descarga, se debe aplicar la descarga, pero la persona que va a hacer la aplicación de la descarga siempre debe estar supervisando de que nadie esté tocando a la víctima. Por eso debe anunciar, inclusive, tres veces no tocar. Entonces, se anuncia, voy a aplicar una descarga, nadie toque a la víctima, a la una, nadie toque a la víctima, dos, tres, aplico la descarga. Y no solamente hablando, sino viendo que nadie en el entorno esté pasando inadvertidamente y tocando a la víctima y también, por error, va a recibir una descarga eléctrica también. Apenas aplique la descarga, reinicia nuevamente las compresiones torácicas. Reinicia nuevamente las compresiones torácicas, no se detiene. Esto vamos a verlo ahorita con mayor detenimiento en lo que es la RCP avanzada. Esta es una visión panorámica de los pasos, uno por uno, cómo debería ser para hacer lo que es la renovación cardiopomunar básica. Más bien, me gustaría que si me pueden apoyar con el video, la señorita, un ratito. Ahí tenemos tres videos. Para que se entienda de repente un poquito mejor. No es necesario que tenga audio porque está en idioma extranjero. Pero lo que quiero es que vean justamente paso a paso todo lo que les acabo de escribir y cómo deben ustedes aplicarlo de esta manera metódica. ¿No? Metódica. Ahí recién se están presentando posiblemente. Acá, acá, esta persona va a subir un colapso súbito, una parada súbita, ¿no? ¿No? Y van a ver ustedes cómo va a actuar la persona que va a ayudar. Y vamos a ver si sigue la secuencia que les he dicho. Ya. Persona pierde el conocimiento, llega. Ojo, que este es un reanimador leo, ¿ah? Van a ver un pequeño detalle. Ven. Ven. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? No responde, no respira. Activa el sistema de emergencia y dice llama. Llama que necesito un desfibrilador, voy a iniciar compresiones. Hay una víctima que no responde, no respira. ¿Sí? Y están activando el sistema de emergencia. ¿Ya? Ahora, como él es un reanimador leo, fíjense que él no ha tomado el pulso. Y él asume que ya están en paro y está iniciando las compresiones torácicas. Inmediatamente. Y está contando. Ve, en voz alta. Uno, dos, tres, cuatro, como les había recomendado, ¿no? Hasta las treinta. ¿No? ¿Sí? Y ya lo que antes era el ABC, ya no es así. Si no, inicio con compresiones. Antes, si ustedes recuerdan, se daban dos ventilaciones de rescate y después recién venían las compresiones. No. Ahora yo comienzo con lo que son las compresiones, ¿no? Con las compresiones torácicas. Y siempre contando. Ahí también está contando en voz alta, ¿no? Una, dos, tres, para no perder el ritmo. Dos, tres, cuatro, veintinueve, uno. Después comienza. Una, dos, tres, ¿no? ¿Cómo debo comprimir? Debe comprimir. Ah, bueno, ahí está en inglés. Deben ser cinco pulgadas. Perdón, dos pulgadas a cinco centímetros, ¿no? Fuerte y rápido, ¿sí? ¿No? Y por lo menos con una velocidad de cien por minuto. Por lo tanto, las treinta compresiones deben ser aproximadamente en dieciocho segundos. ¿Sí? Entonces, ahí ya recién voy a abrir mi vía aérea y va a dar sus dos ventilaciones. ¿Sí? Maniobra frente, mentón. Y ahí lo está haciendo de la manera clásica, ¿no? Respiración boca a boca, ¿no? Ven como con el rabillo del ojo, él observa al momento de hacer la ventilación. Observa si se está elevando o no la caja torácica. Y reinicia nuevamente, ¿no? Recién ha hecho un ciclo. Ahora está por el segundo recién. ¿Sí? ¿Sí? Ahí vamos a pasar al siguiente video. Hay otro más. Son tres. ¿El que dice? No, el que dice cuatro. Este solamente... Este... Ponle una pausa ahí un ratito. Inícialo ahí. Ahí es interesante ver cómo coloca la mano. Una mano y luego vas a colocar la otra mano en... Reinícialo. Inícialo. Sí. ¿No? Por favor, si lo puedes correr de un principio. Ahí está, ¿ves? ¿Viste? A la altura de la mamila, centro del esternón, primera mano, talón, segundo talón en la mano, encima de la primera y entrelaza los dedos. ¿Sí? ¿Se fija que está bien? Sí, se fija que está bien. Obviamente es un taller, ¿no? ¿No? Ahora, miren la posición del cuerpo, brazos extendidos y dedos en el aire. ¿Y cómo los entrelazan? ¿No? Los dedos no están encima del pecho. Y comienzan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿No? Y eso es lo que significa, ¿no? Que si la compresión... Hay que ver si es suficiente o insuficiente. Ahí es insuficiente. Ahí es recién. Al menos cinco centímetros, esa es la presión óptima para que dé un buen masaje cardíaco. ¿No? ¿No? Bien. Y ahora hay uno último. El... Ese... Sí. Ese sí me gustaría, por favor, que lo pongas a la mitad. A la mitad porque la primera parte es lo mismo. Ahí es. A partir de ahí. Ahí déjalo, ahí déjalo. ¿No? Porque ahí va a ser una práctica de lo que es el uso de... O sea, ya empezó con la reanimación cardopulmonar. Ya está llegando el sistema de emergencia y está trayendo. Como debería ser el sistema de emergencia y digo, acá estoy viniendo a apoyar, estoy trayendo un desfibrilador. Y vean que el otro no se detiene. Sigue, sigue, sigue. Y la otra persona hace su trabajo. ¿No? Ya prendió el desfibrilador y ahora va a colocar los parches. Y la otra persona, como les dije, no se detiene. Sigue. Y sigue, ¿ven? Ya colocó el primer parche, lado derecho, sin interferir con la persona que está haciendo la compresión. La otra sigue, ya terminó, está ventilando, sigue poniendo el parche y no se detiene. Y ya está en lo suyo. Hasta que la otra persona no le diga, están analizando el ritmo, voy a descargar, recién se detiene. ¿Sí? Ya está conectando y ahí recién va a analizar ritmo. ¿Ve? Ya se detuvo. Está analizando ritmo para no interferir. Y la máquina mismo tiene que censar y te tiene que decir si vas a aplicar o no una descarga. Como vamos a ver en el RCP avanzado, si el ritmo es susceptible de descarga o no. Porque no todo paro es susceptible de descarga eléctrica. Entonces, es susceptible, ¿no? Ya. Se va a aplicar una descarga. Entonces, la persona que es la que conectó los parches es la que va a anunciar. Voy a aplicar una descarga, nadie toca a la víctima, yo no toco, tú no tocas, nadie toca. Uno, dos, tres, pum, aplica la descarga, ¿ve? Y inicia. ¿Quién inicia? Ahora inicia la persona que trajo el desfibrilado, es la que viene a iniciar el RCP, porque supone que la otra persona está cansada, debe reposar. Y la otra persona se turna y va a comenzar a manejar la vía aérea. O sea, mantener la vía aérea abierta y ventilar. Terminan los cinco ciclos, ahí mira, ya terminan los cinco ciclos, otra vez. Está censando y va a ver, ¿descarga o no descarga? No, no descarga, sigue y se vuelven a turnar. Es así como debería ser.